¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el libro que vamos a estar regalando, El Coraje Cristero, La Rebelión de Bayacora, de John Mayer. Y bueno, la trivia de esta noche, para que estén allá al pendiente del WhatsApp, lo repito, 233-71-21, ¿En qué año fue la guerra cristera? Así es que el primer mensaje que nos llegue al, repito, 233-71-21, se va a llevar este libro cortesía de Producción del Cabaret y de Alfarabía, nuestros amigos de allá de Alfarabía. Esta noche se encuentra con nosotros el primer invitado, Jorge Salón, del Palacio. Eber, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahora sí, hombre. A tiempo, otra vez también vino, pero... Un placer. Leo, muchas gracias. Gracias. A ustedes y una disculpa la vez pasada. No, 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 entendemos, entendemos. Jorge, bueno, pues ya prácticamente desde que arrancó este año ya lo habíamos tenido aquí y sí levantaba la mano, ¿sigue todavía en esa postura de que quiere ser alcalde? Pues sí, por lo pronto, candidato, que sería el primer paso, ¿verdad? Que es un proceso interno en el cual pues he seguido ahí caminándole, trabajando un poco en lo interno, construyendo un poco esa posibilidad y seguimos puestos todavía. Ok. ¿Cómo va el proceso interno? Bueno, digo, si vemos ahorita que acaba de iniciar apenas la etapa de las pre-campañas, pero digamos, quienes ya se activaron, muy a su estilo, son los PRIistas, ¿no? En Morena aún no se sabe qué onda, en el PAN tampoco se sabe, o sea, no se sabe ni quién es el candidato ni quiénes son los pre-candidatos. ¿Cómo va en ese tema el proceso interno del PAN? Mira, va bien, aunque finalmente no hemos tenido todavía un proceso formal, puesto que en el PAN todavía no se emite la convocatoria, pero hemos venido trabajando ya. Y creo que va bien en cuanto a que los tres que hemos levantado ahorita la mano, que es el ingeniero Alfredo Herrera, Toño Ochoa y un servidor, cuando menos hemos logrado un acuerdo que me parece muy valioso, que es el hecho de simplemente acordar que de los tres el que quiere ser apoyado por los otros dos. Que en el PAN eso es muy importante porque históricamente nuestros problemas muchas veces se han generado en nuestras contiendas internas, porque son contiendas reales, es decir, en donde sí se compite y la competencia, y sobre todo en política, pues luego a veces generan, pues, discusiones, problemas, que en ocasiones no son fáciles de arreglar y a veces se arrastran hasta por años. Y en esta ocasión creo que, bueno, pues el hecho de que los tres hayamos podido llegar a ese acuerdo, me parece que es un buen inicio, es un buen mensaje al panismo en principio, que tendrá en todo caso que decidirlo, y en segundo lugar a la sociedad, ¿no?, que el PAN, pues después de algunos conflictos que hemos tenido, las renuncias, etc., dimos creo que una imagen a lo mejor un poco de división, y esto creo que ayuda, pues, de muchas maneras. ¿Va a afectarles, por ejemplo, la renuncia de Juan Quiñones? Pues mira, yo no he visto que haya afectado, te soy muy sincero, ciertamente no hubiera nadie querido que llegáramos a ese punto, la verdad es que sí es una situación que se ha venido generando por la disputa que hay entre, pues, ahora sí que los panistas que están dentro de la administración municipal y los que están en la administración estatal, o que nos identificamos con este, y que eso ha sido un conflicto ya, pues, cada vez más difícil de manejar, y yo creo que lejos de afectar, como que relajó un poquito ya el asunto, ¿no?, porque era un actor que finalmente eran los que estábamos siempre en conflicto, y yo veo ahora sí que, pues, un pan y cuando menos sus estructuras con las que yo tengo oportunidad de convivir, ya más tranquilo, bueno, pues ya con lo menos ese pleito ya no lo tenemos. Ya se veía venir, ¿no?, aparte de esas salidas, y bueno, otra de las que levanta la mano, Clave Hernández, ¿no? Sí, de ahí, digo, no ha dicho que no. ¿Qué bueno es ese grupo, el grupo del alcalde? No ha dicho que no, por lo menos dijo que no renunciaba a la administración, ¿no?, eso es lo que dijo. Así es. Licenciado Salúm, históricamente el pan se ha caracterizado por diversos grupos, en La Laguna, o sea, concretamente en Lerdo, aquí en Durango, el pan tradicional, ¿qué papel hoy se ubica Jorge Salúm? ¿En qué papel de todos estos grupos, en qué corriente se ubica Jorge Salúm del Palacio? Pues mira, yo creo que a partir de que logramos ganar el gobierno del estado y el municipal, siguen existiendo grupos, pero que ahora sí que se reagrupan en dos grandes grupos, que serían, digamos, los que pueden en todo caso identificarse con la administración municipal, y los que no identificamos, y me incluyo, digamos, con el lado del gobernador. Dentro de ese gran grupo, digamos, pues a lo mejor sigue habiendo ciertamente subgrupos. Yo no, dentro de esos subgrupos, podría incluirme en ninguno, lo que he venido construyendo, en todo caso, es un equipo de trabajo que creo que es diferente a un grupo como tal, porque ahí lo que se trata, pues simplemente lograr un objetivo rodeado de mucha gente, que por cierto, pues cada vez se ha ido fortaleciendo, cada vez la hemos hecho más completa, pero bueno, yo creo que estoy, ahora sí que del lado vamos de quienes podemos identificarnos con el gobernador del estado. Perfecto. Hablando de los grupos, yo creo que es un hecho, y me parece innegable, que hay una parte de la militancia panista que se va a ir, tal vez no tan grande, pero que se va a ir con el alcalde, ¿no? Y todo lo que, y las personas o los panistas, digamos, destacados, reconocidos, que están al lado del alcalde, llámese Víctor Hugo Castañeda, llámese Claudia Hernández, llámese el propio Juan Quiñones, ¿no va a restar esto? ¿No llegaría el PAN, en todo caso, este, disminuido, afectado por los panistas que pudieran irse a apoyar al doctor José Ramón Enríquez? Es posible. Yo lo que sí creo que no debe de ser un efecto muy grande o muy negativo. Mira, hay dos organismos dentro del PAN que a lo mejor son un reflejo de los equilibrios que hay en el PAN ahorita, que es el Consejo y un organismo que puede ser desprendido, ese Consejo, que se llama Comisión Permanente, de la cual, por cierto, yo formo parte. Ahí podemos ver cómo están los equilibrios, y te diría, por ejemplo, en la última votación que tuvimos, que fue para precisamente decidir si íbamos en alianza con el PRD y con el partido duranguense, en donde la postura claramente está dividida entre los que estamos del lado del gobierno del Estado y los que están del municipio, los del municipio en contra de esa alianza y el resto a favor. Pues la votación fueron sólo tres votos para, es más, dos diría, que son el de Claudia y el de Víctor Hugo, para la negativa de ir en alianza y el resto de ir en alianza. Entonces creo que eso muestra un poco cómo está la correlación de fuerzas. Obviamente ya en la militancia, que es decir, pues bueno, con el panista activo y el simpatizante, también ahí efectivamente puede haber diferentes escenarios, pero sí creo que ese es un indicador, que pudiera así darnos una idea de cómo está la correlación de fuerzas. Ahí se especula, digo, no es algo que se vea ni que se haya manifestado abiertamente. Hay dos grandes bloques, Morena contra Acción Nacional, eso nos queda claro, yo creo que a la mayoría de los duranguenses es que esa es la contienda, Morena y sus aliados y Acción Nacional y sus aliados. ¿Qué papel va a jugar Acción Nacional con el PRI? Se dice, o por ahí en los corrillos, que aparentemente es un aliado que no va en coalición y abiertamente en coordinación con Acción Nacional, pero que va a jugar para cargar los dados hacia Acción Nacional. Yo no tendría, fíjate, Leo, ningún elemento para suponer algo así. Sí, incluso te diría que yo veo al presidente del PRI pues muy cerca del alcalde de la capital, es decir, si ahí tuviera que definirse una circunstancia, yo lo veo más de ese lado y jamás he escuchado hasta este momento de alguna plática, ni siquiera en ese sentido que pudiera suponer eso. Yo no tendría ningún elemento para pensar que así sea, incluso no lo creo, ¿verdad? Yo creo que el PRI en todo caso va a tratar de conservar el voto duro que tiene, de mantenerse, en fin, pero esa es una apreciación personal. En caso de que no fuera el candidato, no sé, que postulen a Antonio Echoba, a Alfredo Herrera, ¿qué va a hacer Jorge Salú? Bueno, sumarme a la campaña, a ver, yo creo que lo importante y aparte siento la confianza de que si fuera cualquiera de ellos dos, tendríamos un escenario muy distinto al que actualmente tenemos, es decir, que tendríamos primero un candidato, pues bueno, apoyado, que eso yo en mi parte estaría también en la mejor disposición de sumarme a cualquier trabajo primero de campaña y luego, pues tener un alcalde si lográramos ganar nuevamente la contienda, pues que ahora sí pudiera hacer un trabajo de equipo y un trabajo de conjunto. Yo creo que aquí lo importante no somos las personas, lo importante es el trabajo que se puede hacer, así lo asumo yo, yo simplemente me apunto como uno de los aspirantes, pero con toda la disponibilidad o disposición de que si no soy yo sumarme al trabajo de quien lo sea. Alfredo Herrera, pues es más identificado con el gremio empresarial, ¿no? Y no tiene una presencia, al menos no una notable, entre la sociedad duranguense, entre los electores. Toño Ochoa ya es diputado, está creo en este momento identificado con el tema de los chapulines, ¿no? Que abandona un cargo, lo deja inconcluso para buscar otro. Jorge Salúm fue candidato en el 2016, en el 2018, y sería, en caso de ganar la contienda interna, candidato en el 2019, y eso no toda la gente lo ve bien, y al final, ¿cuáles podrían ser los positivos de cada uno de los tres personajes? Digamos, esos son los negativos, ¿no? ¿Cuáles serían los positivos? Pues mira, yo creo que en el caso del ingeniero Herrera, hay una trayectoria empresarial muy exitosa, y aparte un hombre muy congruente, de mucho trabajo toda la vida, creo que es una carta de presentación muy valiosa, si el PAN lo postulara también como candidato a la presidencia municipal. Es cierto que a lo mejor no tiene una presencia, digamos, social muy identificada, pero bueno, no dudaría que pudiera construirse si se decidiera oportunamente su candidatura. El caso de Toño, pues yo creo que es similar, desde luego creo que la trayectoria de Toño ya le acredita también un trabajo que en política, si bien la experiencia, y ahí me incluyo, o la trayectoria, para no decir la experiencia, creo que tienen contextos distintos, a veces es mal vista, a diferencia de la experiencia en cualquier otra actividad profesional, o sea, un médico, un carpintero, lo que sea, pues siempre lo que cuenta es la experiencia y la trayectoria, y en política la experiencia o la trayectoria se relaciona más con corrupción, con siempre vivir del presupuesto, etc. Y yo creo que tiene que haber un esfuerzo importante para tratar de revertir eso. Yo entiendo muy bien por qué la gente lo ve así, porque al final de cuentas, aún sean experiencia o no, pues los resultados a veces no se ven de manera sustantiva con uno o con otro. Pero yo sí quiero poner sobre la mesa, sobre todo, bueno, pues que hemos tratado en el camino que llevo recorriendo pues la política, esencialmente en el lado legislativo, que es donde he tenido oportunidades, de que hemos tratado, bueno, pues siempre de poner todo nuestro empeño, y que creo que en esta etapa en donde estamos ahorita, en donde somos gobierno estatal y todavía municipal, creo que podemos y tenemos una responsabilidad que es en la que yo quiero contribuir para dar resultados que también reconozco la gente todavía no ve de manera suficiente. Y que Jorge Salón ha sido autocrítico, ¿no? Ha sido yo creo que el único perfil que dice, ok, pues la gente está esperando el cambio, pues seguimos en la espera del cambio, ¿no? ¿Por qué ahora sí creerles, por ejemplo, al Partido de Acción Nacional que está en el poder? Pues mira, yo creo que siempre habrá que hacer un esfuerzo diferente en cada ocasión, y entiendo que esa será una pregunta en el camino, ¿no? Es correcto, es correcto, así es. O en los anteriores puestos que estuviste, ¿qué se hizo? Porque no hemos visto, a lo mejor, algunos cambios. Yo creo que esa es parte de lo que tenemos que hacer. Entiendo que hay una desconfianza muy generalizada de la sociedad hacia los políticos y hacia los partidos, y que además, en ese contexto, bueno, pues tenemos un partido que está recientemente gobernando el país con una presencia cada vez mayor, con una popularidad del presidente también, que no carga con eso, ese tipo de, a lo mejor, de lastres que en los otros partidos sí tenemos todavía. El desgaste del ejercicio gubernamental todavía, ¿no? Todavía no llega, es correcto, y además creo que hasta ha venido incrementando un poco su popularidad, a pesar de muchas cosas que no... Hoy publica el financiero que está en 87, 80... Sí, muy alto. Entonces ese será un reto, y que nosotros, bueno, tendremos que buscar, convencer a la gente, y creo que, mira, en este caso, bueno, finalmente es cierto, y tenemos que reconocer que los resultados no han sido los que hubiéramos querido, yo creo que este más que un gobierno de, pues sí, de cambio y de alternancia, está haciendo transiciones. Tenemos que pasar, bueno, pues de gobiernos que gobernaron Durango durante tantos años, de un lastre importante, de una deuda pública muy notable, de retrasos en muchas cosas, y poner todo el día no está siendo fácil, y tenemos que absorber esa responsabilidad. Sí, porque, por ejemplo, ese era el discurso los primeros meses, y yo creo que hasta el primer año, ¿no?, se aventaron ese discurso de que, no, es que los gobiernos que se fueron nos dejaron una deuda... Sí, pero ya ese discurso ya pasó, ¿no?, ¿por qué? Sí, tienes que empezar a dar resultados, Severo, y yo creo que en algunos casos sí hay resultados. Mira, particularmente me parece que en la capital del estado no se perciben, no así en algunos otros municipios, que no en todos, pero sí en Durango me parece que eso es todavía más notorio, y derivado, yo diría, pues buena de esa diferencia que se tuvo en esta administración municipal con el gobierno del estado, en donde no se pudieron sumar esfuerzos, y eso creo que afectó mucho en términos de resultados. Sin embargo, bueno, tal vez la explicación es... Muchos la comprenden, ¿no?, la obra se ha ido a los municipios, también era necesario una cuestión de justicia, que no todo se concentraba en la capital y en la laguna, ¿no?, sino también en el resto de los municipios. Pero luego sale el alcalde y dice que, pues, le cerraron la llave del presupuesto estatal para la capital, que no hubo obra, no hubo apoyo, y al final del día, más allá de la explicación que se pueda dar, la realidad es que no hay obra, no hay resultados. ¿Eso va a ser un lastre importante en la campaña para el candidato de Acción Nacional? Sí, sí lo va a ser, definitivamente. Pero yo creo que lo que se cerró fue la comunicación, ¿verdad? O sea, es decir, no hubo la posibilidad de dialogar y ponerse de acuerdo en obras conjuntas, o el celo de que esta es mi obra y no tuya y no la quiero compartir. Sí, justo el puente de Francisco Villa, justamente el día de hoy todavía, ¿no? Y que incluso, pues, hasta lo clausuraron en un momento, ¿no? Entonces, ese es un poco el indicador, pero de que va a ser un lastre seguramente lo va a ser. Es más, ya lo fue. Yo acabo de terminar una campaña y, pues, ahí lo noté ya. O sea, ya la gente ya te lo empieza a reclamar y seguramente en esta ocasión, porque ahora sí viene lo municipal en donde da resultados y en donde la gente, pues, puede no acreditarlos. Que, por cierto, yo sí le reconozco al alcalde avances y resultados. Creo que sí hay algunos cambios en la capital, pero imagínate lo que pudo haber sido si hubiera sido, pues, sumado con los recursos también del gobierno estatal. ¿Qué pese, bueno, a que le reconoce, Jorge, pues, el trabajo del alcalde? En una de las entrevistas ya hace algunos meses usted destacaba que no tenía buena comunicación con el alcalde, ¿verdad? Bueno, pues, más bien no tengo comunicación. O sea, no, en los sextos tres años nunca tuvimos un solo momento o escenario en donde pudiéramos tener algún diálogo o alguna práctica, salvo alguno que tuvimos en una propuesta que le hice para el zoológico. Es un tema que a mí me gusta y me interesa mucho. De ahí en más nunca... ¿Usted no le propuso del biopatio? No, no, yo le propuse un concepto a lo mejor distinto, muy enfocado a eso, pero con un esquema diferente. Le habíamos hecho una propuesta que me hizo un amigo que fue director del zoológico en la Ciudad de México. Cuando yo fui candidato lo tenía en parte de mi proyecto y, pues, quise impulsarlo, pero no se pudo. Ok, bueno. Interesante. Para Jorge Salón, viendo desde la óptica de Acción Nacional, ¿quién le resultaría de candidatos más cómodos en Morena, por ejemplo, que es el enemigo a vencer, digámoslo por así? ¿Otniel, Vela, o un Nacho Aguado, o una Sandra Maya? Híjole, pues, mira, yo creo que ahí, como dice el dicho, ahí el más pelón se hace trenzas porque la verdad es que ahí la fortaleza la tiene el partido. Entonces, yo creo que cualquiera de ellos que sea candidato va a tener un respaldo muy importante en la marca morena y eso ya, de entrada, los hace muy peligrosos electoralmente. Totalmente, de acuerdo. Bueno, hablando o regresando un poco al tema de que no hay comunicación en general con el actual alcalde, ¿tiene algo que ver eso con lo que sucedió hace ya casi tres años? Cuando se hablaba de que, por ejemplo, Jorge Salón pudo haber sido o era el candidato natural, perdón, para la alcaldía en el 2016 y al final no se dan las cosas y termina siendo José Ramón Enríquez. Y que a lo mejor ahí hubo algún acuerdo, ¿no? De que, bueno, primero José Ramón y después Jorge Salón. No, mira, no hubo ningún acuerdo y fue una diferencia que, digamos, que ahí terminó. Yo entiendo que en política, pues a veces se gana y se pierde y que tampoco puedes, si no ganas, arrastrar resabios toda la vida. Finalmente, sí, yo fui un aspirante, competí contra él internamente, como lo hice, por cierto, para el Senado en esta ocasión. Pero en el momento en que, por las circunstancias que se hayan determinado, él resulta ser el candidato y yo me sumé a su campaña, yo fui candidato también en esa elección, estuvimos trabajando juntos y no hubo ningún problema. Inicia la administración y empieza, bueno, pues a generar muchos, digamos, primeros señales que luego se van confirmando, por ejemplo, de corrupción. Ustedes recordarán al primer director de finanzas, a Francisco Bueno, en donde yo empecé a... Bueno, dejó huella, amigo. Así es. Y yo... Sobre todo los valores del río que me tocó. Yo creo que fui, no sé si el... tal vez no el único, pero sí de los primeros que señaló o empezó a señalar, pues una serie de irregularidades que estaban sucediendo en la administración municipal. A partir de entonces, bueno, empieza un poco esa confrontación. Luego, bueno, pues por esa discusión yo voy recibiendo también información de lo que está sucediendo al interior de la administración con muchas cosas. Empiezan a veces hasta las amenazas de muerte y cosas así. Entonces empieza así a hacerse ya una distancia más notoria en donde yo, bueno, pues también traté en los espacios y en los foros que tuve de denunciarla y de señalarla. ¿Por qué, al final de cuentas, no fue Jorge Salón candidato en el 2016? El ahora gobernador y entonces candidato pidió a José Ramón Enrique Serrera. Hubo una votación. ¿Qué sucede para que haya sido el proceso? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, pues simplemente lo que sucede es que José Ramón condiciona ser alcalde y si no se diera esa circunstancia, él se iría de candidato a gobernador, no a presidente municipal, a gobernador por Movimiento Ciudadano, lo cual hubiera sido pues un caldo de cultivo muy favorable para el anterior gobierno, para agarrarlo, inyectar, dividir votos y hacernos perder, lo cual tal vez hubiera sucedido dado los resultados que tuvimos. Entonces, de alguna forma él, yo siempre lo he dicho, a lo mejor es una palabra muy dura, pero secuestra la campaña y dice, pues si no soy yo el alcalde, todos perdemos. Entonces, finalmente esa fue la decisión que abrió al entonces presidente nacional, que era nuestro después candidato a presidente de la República, Ricardo Anaya, a que se tomara la decisión de que fuera José Ramón como candidato. ¿Y en estos momentos el PAN no está secuestrado por el Edil Capitalino? Vaya, por el grupo este que está apoyándolo. Son otras circunstancias, pero... ¿No se encuentra secuestrado el PAN? Pues mira, tal vez en el mismo escenario de esa elección, porque lo acabamos de vivir en la elección pasada también. O sea, no vamos con ellos, entonces, utilizando nuestros propios activos PANistas, pues se van contra nosotros y también nos hacen perder varias elecciones, sobre todo las de distritos locales. Entonces, sí, efectivamente, de alguna manera, ese es un cuchillo que ellos siempre ponen en el cuello, de si no me das, también pierdes. Porque finalmente el PAN, bueno, yo, así lo hemos visto y lo hemos señalado muchas veces en los espacios de Fidel Cabaret, que no hay un líder. ¿Dónde está Lorenzo? ¿Dónde está Rómulo? ¿No hay líder estatal del PAN? Sobre todo Lorenzo, ¿no? ¿No es preocupante que no aparezca el presidente del PAN? Mira, yo creo que son estilos. Es cierto que Lorenzo es muy poco protagonista, pero sí actúa en muchos escenarios. Es decir, al interior del PAN sí hay algún esfuerzo de diálogo, hay ciertos procesos internos, y que además es, ahora sí que tal vez, no tal vez la primera presidencia del partido en donde somos gobierno. Eso ha generado también una especie así como de confusión, porque siempre habíamos sido oposición y estado muy acostumbrados al escenario de la oposición. Ahora, como gobierno, como que a lo mejor tal vez hemos tardado en adaptarnos, pero yo la verdad veo a Lorenzo ciertamente con una poca presencia mediática, pero sí con un trabajo interno que cuando menos ha logrado ahí conducir los procesos, que por cierto en la anterior administración del partido estaban ya muy desordenados. A lo mejor era un presidente sí más protagónico, pero también que confrontaba mucho más al interior. Y ahora yo lo veo el PAN, y vuelvo a poner como ejemplo estos dos instrumentos, estos dos organismos internos, el Consejo y la Comisión Permanente, del cual yo formo parte de uno, y lo veo a él conduciendo esos procesos bastante bien, la verdad. Y en lo interno, ¿cómo se encuentra Jorge Salúm? ¿Cómo está trabajando con la militancia panista? Porque en otras entrevistas recuerdo que también, bueno, una autocrítica que usted hacía, era que le faltaba ese trabajo con la militancia panista, que a él le gustaba salir a la calle y hablar con la gente, pero ¿cómo ha sido, pues en estos días? De hecho se le cataloga dentro del PAN como un lobo solitario. O sea, ha habido ese tipo de expresiones de repente que hemos escuchado, en ese sentido, que se aísla un poco de esa militancia panista, en ese sentido. Pues mira, más que aislarme, lo que tal vez sí no hago es lo que muchos otros hacen, es decir, sí tengo y siento que tengo una buena relación con la militancia, pero no me he inscrito, digamos, en esos procesos de regalar, de comprar, de dar sueldos y cosas así, tratando de generar cliente, las internas, que eso es finalmente lo que se genera, ¿no? Porque además, mira, yo creo que en congruencia el PAN, cuando no éramos gobierno, ni siquiera habíamos ganado una sola vez el gobierno federal, eso pensábamos del PRI. Decíamos, es que el PRI tiene su militancia en base a la despensa, al esto, al puesto, al otro. Y ahora el PAN está cayendo en ese sentido. Pues cayó desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es una parte que yo no he hecho o he tratado de no hacer. Y eso, pues a lo mejor marca una distancia, porque luego hay otros que sí lo hacen, entonces hay gente que está con otros por eso o no está conmigo, o critica ese tipo de cosas. Pero la verdad es que sí visito la militancia las veces que puedo, me siento bien recibido por todos ellos a pesar de todo eso, pero efectivamente siempre enfrento ese cuestionamiento de que tal vez yo, pues no estoy haciendo cosas que a veces ellos piden y trato de explicarlo siempre, pero no siempre es bien entendido o bien recibido. Una última, bueno, breve. ¿Qué opina o por qué la alianza con el PRD? Digo, no les dio tan buenos resultados. Entiendo que tienen que juntar de poquito, sumar, pero ¿no les resta el PRD? Mira, yo creo que hay dos cosas aquí, Leo, importantes. Primero que la alianza que hacemos en esta ocasión es diferente a la que hicimos la vez pasada, muy diferente en cierto sentido, cuando menos sustancialmente diferente. Pero por otro lado, mira, hicimos una alianza con ellos con la que ganamos el gobierno del Estado y ganamos la presidencia municipal y algunas otras. A mí me parece que es también un acto de congruencia, es decir, ¿quieren que sigamos juntos? Vamos a seguir juntos. No se trata de ya te utilicé, ya me serví de ti lo poco o mucho que me hayas podido dar para ganar el gobierno y ahora vete porque ya puedo yo solo. Yo creo que aquí fue una mesa en donde dijimos, bueno, podemos estar juntos, ¿quieren PRD y el Partido Uruguense seguir juntos? Sí, podemos seguir juntos, órale, vámonos juntos porque empezamos esto juntos, estamos trabajando en el gobierno juntos, así que por respeto y por congruencia hay que seguir juntos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora cada partidora sí que va con su propia fuerza, es decir, anteriormente fuimos en un concepto en el cual íbamos todos en un solo esquema, en un solo logotipo en la boleta, entonces pues no sabíamos los votos que tuvimos si los aportó el PAN, el PRD o el Partido Uruguense. A diferencia en esta ocasión así será, e incluso, es decir, vamos a estar en la boleta cada uno por separado, e incluso las posiciones que se tengan dentro de las planillas municipales, pues estarán en función de la votación que cada uno haya aportado. Es importantísimo. Entonces creo que esa es una diferencia importante y muy sustantiva. Ok, interesante. Comentarios de la gente que nos sigue a través de Facebook Live, Canal 12 de RGO, Guillermo Barretero, saludos también a Eduardo Romero. Aquí comenta Guillermo Barretero, sí, con el doctor Enríquez, bueno, pues, cada quien. Yadira Meléndez dice, Lo que no entiende Salum, Elizondo, Gina y Toño Ochoa es que no son dueños del Partido Acción Nacional. Recuerden que la última contienda de Salum se vendió y le quitaron su cargo, le va mejor perdiendo, parece. Bueno, son comentarios de la gente. Guillermo Barretero, Niel, y saludos para todos. Pues ahí está, el comentario de la gente. ¿Cómo ve? Mira, la verdad es que yo, si alguien no se siente dueño del partido, soy yo. O sea, y ahorita lo que acabo de mencionar es un poco el escenario que yo tengo, ¿no? O sea, y yo finalmente, bueno, me he conducido siempre con mucho respeto. Y esa acusación infundada totalmente de que me vendí nunca la ha podido ni la comprobará. Es una acusación que surge del exoperador del gobernador Herrera Caldera, que nunca se pudo comprobar y que lo único que trató de hacer y efectivamente hizo, bueno, pues, es afectar, tratar de afectar un poco la imagen. Pero nunca, nunca se dio ni se va a poder comprobar. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros esta noche en mi canal. Al contrario, el agresivo se dio hoy. Y una disculpa. Como siempre. No somos rincos. Continuamos en mi canal.